Ya que tú te fusionaste el uno, nosotros también hicimos lo mismo. Es imposible que tú quieras ganarme, ni en tus sueños lo lograrás. ¡Gracias! 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 ¡Jódietos! Nos estás haciendo asunto así ¡Marme adelante! ¡Necesito que te mataré a otro mundo! ¡Y marcha de caminar! ¡Los espacios son inundables! ¡No puedes igualar mi movimiento! ¡Los espacios son inundables! ¡Los espacios! ¡Los espacios son inundables! ¡Los espacios son inundables! ¡Los espacios son inundables! ¡No es de la vida! ¡Gelegio, espacios son inundables! Dime que me hiciste para ganar la vida. Dejen. No puedes igualar mis movimientos. ¡Te amo! ¡Fue la! ¡Fuera! ¡Estás acabado! ¡Estás acabado! ¡Pucia con tu fuerza! 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 ¡Que sospera de algún potencial! ¡Cállate! ¡Esa palabra es inútil contra mi fuerza! ¡Cállate! ¡Esa palabra es inútil contra mi fuerza! ¡Eres la fuerza! ¡Esa palabra es inútil contra mi fuerza! ¡Torpeta! ¡Ajá! ¡Acabaré contigo de una vez! ¡Glimbi boho! ¡Glimbi boho! ¡Ja ja ja ja! ¡Pakanko zapó! ¡Mega! ¡Pakanko zapó! ¡Ajo! ¡No creas que volverás a engañarte! 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 Si quieres causar daño, solo observa y aprende. Tú aún no sabes la pista para seguirme, pero eso no voy a ir a escondir. Claro que yo soy más fuerte, mucho más. Suficiente como para destruirte yo solo. Creí que era más fuerte, pero creo que me equivoqué. Somos guerreros en servicio de la justicia. ¡Aplastaremos a los villanos con organizaciones malvadas como ustedes! La victoria será mía. ¡Aplastaremos a los villanos con organizaciones malvadas como ustedes! ¡Muere! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! En esta ocasión, yo me encargaré de aquí quitar ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Entonces, ustedes esperarten los, cliente ¡Gol! ¡Motando! ¡Papuuuuuuuuuuuuuuuu! Esto será dominar. ¡Fuego de Zagón! Ahora ya no hay nadie que pueda detenerme Como castigo nos matare Los mandare a todos al infierno Me sorprende que ha... Ríndete o sufre Te dejaré quemaduras de tercer grado Deberías temer a mi fuerza Tu fuerza te abandona Te dejaré quemaduras de tercer grado Deben aquí tu hijita traviesa Acabemos con esto Ahora ¡Siervete! ¡Es el final! ¡No! 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 ¡No tienes miedo! ¡No! ¡Me quiten nada! ¡Te botaré mi nueva tensión local! ¡Ataca de retorno al final! ¡No! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.